¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Day y como pudieron ver por el título del video, el día de hoy les voy a enseñar a cómo aclarar su cabello. Así es como ya les queda el cabello, la verdad es que a mí sí me aclaró bastante, me aclaró como dos o tres tonos porque mi cabello estaba completamente negro. Les voy a dejar una foto o un clip por aquí para que puedan ver qué tan negro estaba mi cabello y cómo es que quedó ahorita. Miren, si lo pueden ver así a la luz, aquí se puede ver cómo ya está mucho más castaño de lo que estaba. Esto la verdad es que no es un remedio natural, o sea, sí tiene químicos porque utilizamos peroxido, pero no es lo mismo que si te fueras a decolorar una estética y te quedara bueno el cabello, o sea, no es tan drástico. Entonces por eso es que casi no se maltrata y ahorita fueron unas horas que pude ver el resultado, así que la verdad es que sí se los recomiendo y mi cabello se siente bastante bien, no se siente nada maltratado y pues la verdad es que sí me gustó mucho este método y por eso es que quería enseñárselos a ustedes. Espero que les guste mucho este video y si les gustó no olviden darle like, compartir y suscribirse a este canal. Y bueno, si quieren ver cómo es que yo tengo así mi cabello más claro, vamos a empezar. Para realizar este método vamos a utilizar periodóxido de 30 volúmenes, aceite de coco, shampoo, el que utilicen, y polvo de colorante y algún trastecito para mezclarlo. Lo que primero que tenemos que hacer es tomar una cucharada de aceite de coco y la vamos a calentar en el microondas y después una cucharada de polvo de colorante, una y media de peróxido y después vamos a agregar 3 cucharadas de shampoo, el shampoo que ustedes utilicen, yo puse primero este, después puse uno de manzanilla que es más aclarante y otro de ese mismo que utilicé al principio y lo revolvemos muy bien. Y ahora lo único que tienen que hacer es ponerlo en el cabello de puntas hacia la raíz y eso es todo, lo dejan por 15 minutos y pueden poner una gorra de baño para tener el calor y también un poco de calor con la secadora, pero no mucho porque si no va a aclarar demasiado. Y eso es todo, es súper fácil. Espero que les haya gustado y que les sirve este método y si ustedes lo utilizan, cuéntenme en los comentarios cómo les quedó su cabello, la verdad es que para mí me funcionó súper bien. Lo único que les recomiendo a ustedes cuando lo utilicen es que no pongan tanta mezcla en las raíces porque a mí se me aclararon un poco más que el resto del cabello, pues obviamente porque ya se vea deslavado de arriba, entonces es lo único que haría diferente, la verdad es que voy a volver a hacer este método para seguir aclarando mi cabello, pero voy a dejar descansar mi cabello como un mes, yo creo, para que mi cabello vuelva a estar fuerte y pueda hacer este método otra vez y que no se maltrate tanto. Y bueno, pues eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video, chicos. Bye!